¿A dónde estará ubicada esta? Esta está ubicada aquí en el flanco suroeste del volcán. ¿Y cuál es la fina? ¿Qué corresponde al lugar exactamente? No conozco exactamente los municipios hacia arriba de La Perla. Entonces en Veracruz, ¿no? Es el lado de Veracruz. ¿Cuál corte es? ¿Malaquilla o por ahí así? Villas Pico, hacia arriba. Bien, correcto. ¿Y esto de qué va a ayudar en el trabajo que está realizando? Híjole, es bien importante. Ustedes pueden ver la importancia de estar monitoreando permanentemente un volcán. En el caso del Popo, no son las mismas circunstancias del Pico Adorizaba. El Pico Adorizaba es un volcán activo, actualmente dormido. Pero que requiere que los trabajos de monitoreo se hagan permanentemente. Porque debemos ser capaces de detectar cualquier cambio mínimo en el volcán. ¿La actividad en el Popo ha generado alertas o ha prendido los focos rojos con usted? No, no, no. Este es un trabajo de muchos años y que hoy en día se está mejorando gracias a la intervención incluso de iniciativa privada que está apoyando este tipo de acciones. Lo único que persiguen es la prevención de desastres y la protección a la población civil. Ok, entonces no hay ninguna alerta, para llamarlo así, con esto que se está viviendo con Don Goyo. Es parte de un proceso, estamos en una actualización de todo el sistema de monitoreo del Pico Adorizaba. Es parte de un proyecto CONACYT y también existe una fuerte colaboración de otras instituciones interesadas en el tema. Y que finalmente lo que buscamos es tener bien puesto el ojo en el volcán. ¿Y cómo se encuentra actualmente? El volcán se encuentra tranquilo, tiene la actividad normal de un volcán de esas características, ocasionalmente algún tipo de evento, pero nada de carácter eructivo. Aquí hay que señalar que también no solamente es monitorear cosas relacionadas con el volcán, también hay otros fenómenos que ocurren acá arriba. Por ejemplo, en este flanco, derrumbe por intemperismo, sí, 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 se pueden producir lajares por la cantidad de lluvia, ahorita precisamente en la temporada de lluvia. Y son cuestiones que también hay que monitorear porque tienen impacto en la población civil. ¿Se sabe cuántas zonas son de punto de riesgo por estas juntas? Sí se sabe con alguna certeza, no tengo el dato a la mano, pero sí es un área importante. Oiga, aparte de esta actualización, ¿es indispensable que tengan ya establecidas rutas de evacuación por red? Es parte del proceso, una de las cosas que se tiene que hacer en Pico de Orizaba, existe un mapa de peligros, pero esos mapas de peligros son dinámicos, tiene que actualizarte. En la medida de que nosotros lo conozcamos mejor, tengamos más instrumentos, podemos hacer un mejor monitoreo desde luego, pero en consecuencia generar las medidas preventivas, en este caso a través de los tomadores de decisiones. Y los municipios que colindan con esto.